Tú no eres como tus hermanos, ellos siempre dicen eso. Póngame. ¿Qué la quitas, ah? ¿Por qué la quitas, ah? ¿Qué gusta que te peguen? ¡Arto, arto! Todo el tiempo, todo el tiempo. A partir de ahora vas a estar en supervisión, ¿me entiendes? Andaba con supervisión, pero supervisión de la correa. Todo el tiempo. Del palo. Tú no eres como tus hermanos, ah. Nunca me voy a olvidar hasta el día de hoy si fueron por notas, si fueron por situaciones que yo pasaba. Nunca había una charla. ¡No, que las quitas! Era directamente el golpe. A muy temprana edad, Martín conoció la soledad de la vida. Y sin entender los castigos de su padre, descubrió un mundo que más tarde le traería marcas imborrables de dolor. Veía por la ventana luces, esas chispas intermitentes que yo veía y unas siete, ocho personas reunidas y yo era muy muchachito. Ahí fue donde encontré lo que necesitaba. A muy temprana edad, Martín encontró en las drogas lo que no encontró en su hogar, afecto y protección. Ese rechazo era el que me daba esta oportunidad de poder encontrar en esas personas la tranquilidad. Tranquilidad que parecía no llegar, mientras se convertía en adolescente con una gran necesidad de amigos. Y ahí conocí a una persona que para mí fue un ídolo, si podemos decir, se llamaba Rocón. Y yo pregunté y me dijeron, estamos fumando. Y me dieron a probar. En verdad, le dieron drogas gratis por cierto tiempo. Pero luego le dijeron... Ya no hay más, ahora hay que sacarse la loza de la casa, hay que sacarse las cosas de la casa. Y ahí te voy a invitar. Yo empecé, yo empecé a robar. Pero de robo en robo, Martín se hizo adulto con dos cómplices inseparables. Las drogas y la delincuencia. Entraba a los supermercados allá, solito. Entraba, descuidaba que la señorita se mueva de la caja y yo agarraba y comenzaba a llevar las cosas. Entonces ya era una vida muy satisfactoria, porque no entendía que esto me iba a llevar con una secuela a algo que me iba a dominar completamente. Pero ahí fue donde yo realmente comencé ya a subir un poco más el ritmo del consumo de drogas. De la marihuana a la cocaína a la pasta base, ya empezó a las cosas más fuertes. Yo he conocido lo fuerte de este consumo. Esta droga es el diablo en persona. Si tú no la sabes fumar, la droga esta, la droga te fuma a ti. Su necesidad de dinero fácil para satisfacer su adicción lo llevó también a convertirse en un falsificador de dólares. Acto delictivo que lo llevó a la cárcel. Me querían deportar del país. Por la ayuda de mis padres tuve la oportunidad de no ser deportado del país. Pero al salir de la cárcel, lo único que hizo fue degradarse más y más, al extremo de irse a vivir bajo los puentes de Cochabamba. Aquí llegué al punto de meterme bajo los puentes. Vi a la gente que vendía marihuana y después me llevaron a donde compraban base y base era bajo los puentes. Este consumo me exprimió mi vida, me secó. Cuando uno está metido en el consumo, es una basura. Una noche, en medio de la nada y totalmente adolorido del alma, Martín decidió lo peor para su vida. Yo, hermano, he querido matarme. Tú no vas a dejar a mí. Yo he querido suicidarme. Porque no encontraba salida. Dije, cortándome las venas y me meto un cuarto y ahí se acaba la vida porque ya no había sentido. No había salida. Una cueva sin salida, oscura cada vez más adentro, profunda. Sin embargo, cuando la mañana llegaba y caminaba por las calles, una luz de esperanza cruzaba por su mente. Me ponía a pensar y decía, yo necesito de un cambio, yo necesito de una esposa, que me dé una mano. Eso era mi intención, era tratar de buscar a alguien que me ayude. Y la ayuda llegó. Sabía que yo solo no podía. Una mujer 14 años menor que él, que más tarde se convertiría en su esposa. Ella me ayudó a encontrar muchas cosas bonitas. Sin embargo, No robaba, no me metía en cosas, trabajaba, pero seguía con el consumo. Sus padres se fueron contra mí, me querían deportar del país, no querían que esté con ella. Pero sucede que a pesar de que yo seguía en el consumo, ella siguió, si podemos decir, fortalecida por la mano de Dios. Porque siguió aguantándome. Comenzó a venir desestabilidad emocional. Monetaria en mi vida. Andaba, pero completamente desubicado. No había plata que alcanzara. Y fue una vez donde yo agarré. Y ahí fue donde el Señor me mostró y me dijo, Válgase mi gracia. Y ahí fue donde yo lloré y le dije, Señor, es cierto, no soy yo la ficha que tengo que mover para buscar el dinero de un lado y de otro lado y tratar de tapar un hueco, abrir otro hueco y buscar y ocultarme y seguir consumiendo y buscar plata de un lado. No, cuando escuché esa palabra que dijo, Válgase mi gracia. Yo le dije, Señor, yo quiero esa gracia. Permíteme conocerte, Señor. Aquel día, Martín fue escuchado por Dios y Dios comenzó su obra en él. Yo le dije, Señor, yo necesito de ti. Necesito agarrarme de ti, Señor. Yo le dije, Señor, yo no quiero más. Yo no quiero más andar frustrado, estresado. Yo quiero vivir en ti, en paz. Quiero conocerte, Señor. Martín sorprendentemente dejó las drogas y en poco tiempo comenzó a ser el hombre que Dios quería que fuera. Me ha dado estabilidad como persona. No en lo económico, eso es lo secundario. Yo me siento una persona nueva, completamente determinada, con funciones y valores que nunca los tenía. Puedo yo hablar con una persona y eso es lo que una vez cuando yo estaba en mi movilidad, yo que pensé algún día tener un auto, tener una casa, tener hijos, tener todo. Dios no solamente te hace un cambio, sino Él quiere que tú seas hijo, no un bastardo. Estoy muy agradecido con Dios porque Él ha puesto el cimiento en mi vida. Él ha hecho un cambio en mí que definitivamente yo ahora, estando sentado acá, puedo decir que no hay cosa que uno no pueda entender y comprender si no estás con Él. Él es el que realmente le ha dado razón a mi vida. Él es el todo en mi casa. Pero su credibilidad en medio de su cambio era aún incipiente, por lo que le tomó un tiempo de mostrar a los suyos las evidencias de su nueva vida. Yo escuchaba que hablaban y decían, ahí está Martín, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de las rodas, él está mejor. Pero yo sentía que me miraban como una basura. A pesar de que yo haya cambiado, yo veía que me miraban como basura. Sin embargo, con la ayuda de Dios, Martín pudo sobreponerse y mostrar madurez ante los que lo miraban mal. Ellos finalmente reconocieron que el cambio era real. Eso era lo que yo necesitaba. Necesitaba asumir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y cuando entendí que Él me regaló la gracia, me regaló la paz, yo no sé cómo ha sido. Realmente cuando uno toma, toma de Jesucristo, comparte la gloria. Martín hoy es un hombre nuevo. De vivir bajo los puentes, a tener un hogar formado y una empresa que administrar, solo queda en sus labios gratitud. Gratitud a Dios por ese gran milagro de vida. Yo siempre he querido un cambio. Pero si no encontraba a Jesucristo en mi vida, no iba a haber cambio. No iba a haber nadie que me pueda sacar de este coche. Martín ahora sí puede decirle a sus hijos que venció a uno de los enemigos más poderosos del hombre, las drogas. Y solo lo pudo lograr con Jesucristo. Él es paz. Y Él no solamente es paz. Él renueva al hombre.